Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 267. Es todo en todo, Dios. Temor, no sentiréis. Mirad caer el mal. Sabed que aquí él está. Himno 267. Hymn 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 267. H Amén. Amén. Leeré de la Biblia, Salmos. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en casa del Señor viviré por siempre. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo, Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítasenos dar aquí lo que entendemos que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito. Todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo, y es todo. Cantemos el himno 329. Los cielos cantan gloria a aquel que todo creó. Es cada día historia, y es cada noche unción. En el confín del mundo conocen su poder. Belleza y orden juntos están en su labor. Himno 329. Himno 329. Jesús gloria a aquel que Mu miners se juro. Amén. 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 Esta iglesia, Tercera Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en inglés los domingos a las once de la mañana y los miércoles a las siete y media de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. La invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado, 1280 AM, todos los sábados a las nueve de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Un Pan, Un Cuerpo. Sonido de la Ciencia Cristiana en la radio Wado, 1280 AM. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Un Pueblo. Depende de la Ciencia Cristiana en la radio Wado, 1280 AM, todos los sábados a las nueve de la ciudad y las nueve de la ciudad. Un pan, un cuervo, un solo señor, una copa de la bendición. En nuestra propia diversidad, un cuerpo somos en el Señor. Siervo y señor, hombre y mujer, uno en Dios. Siervo y señor, un pan, un cuervo, un solo señor. Una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor. Dones sin par, obras sin fin, mas uno en el Señor. Un pan, un cuervo, un solo señor. Un cuervo, un cuervo, un cuervo, un cuervo, un cuervo. Un cuervo, un cuervo, un cuervo. Un cuervo, un cuervo, un cuervo, un cuervo. ¡Gracias! Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 34 del Cuaderno Trimestral de la Ciencia Cristiana. El tema es la sustancia. El texto aureo es de Filipenses. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La lectura alternada es de Mateo y Lucas. Eso habló Jesús por parábolas a la gente. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha dado, le ha placido daros el reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Leeré de la Biblia. He, Eclesiastes, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Hebreos. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jeremías. Porque así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces, me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Juan, en esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios es infinito, la única vida, sustancia, espíritu o alma, la única inteligencia del universo, incluyendo el hombre. Pregunta, ¿qué es la sustancia? Respuesta, la sustancia es aquello que es eterno e incapaz de manifestar discordia y decadencia. La verdad, la vida y el amor son sustancia. Como las escrituras usan esta palabra en hebreos, la certeza, la sustancia, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es más elevada y más espiritual que la creencia. Es un estado de crisálida del pensamiento humano, en el cual la evidencia espiritual, contradiciendo el testimonio del sentido material, empieza a aparecer, y la verdad, lo siempre presente, va siendo comprendida. La metafísica resuelve las cosas en pensamientos y cambia los objetos del sentido por las ideas del alma. Estas ideas son perfectamente reales y tangibles para la conciencia espiritual, y tienen esta ventaja sobre los objetos o pensamientos del sentido material. Son buenas y eternas. El espíritu es la única sustancia y la única conciencia reconocidas por la ciencia divina. Crónicas Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, Por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Proverbios La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Salmos La misericordia de Dios es continua. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. El principio creativo, la vida, la verdad y el amor, es Dios. El universo refleja a Dios. No hay más que un creador y una creación. Esta creación consiste en el desarrollo de las ideas espirituales y sus identidades, las cuales están abrazadas en la mente infinita y para siempre reflejadas. Estas ideas se extienden desde lo infinitesimal hasta lo infinito. Y las ideas más elevadas son los hijos y las hijas de Dios. La identidad es el reflejo del espíritu, el reflejo en formas múltiples y variadas del principio viviente, el amor. El alma es la sustancia, la vida y la inteligencia del hombre, que está individualizada, pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada inferior al espíritu. El hombre es la expresión del alma. Dios no es movido por el aliento de la alabanza para hacer más de lo que ya ha hecho. Ni puede el infinito hacer menos que conceder todo el bien, ya que él es sabiduría y amor invariables. Podemos hacer más para nosotros mismos, mediante peticiones humildes y fervientes. Pero él que es todo en todo amor, no las otorga simplemente por la falsa alabanza, pues él ya sabe todo. La oración no puede cambiar la ciencia del ser, pero tiende a ponernos en armonía con ella. La bondad logra la demostración de la verdad. El deseo inexpresado sí nos acerca más al origen de toda existencia y bienaventuranza. El hombre como vástago de Dios, como la idea del Espíritu, es la evidencia inmortal de que el Espíritu es armonioso, y el hombre es eterno. Hebreos La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será él exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. En el mundo material, el pensamiento ha sacado a luz, con gran rapidez, muchas maravillas útiles. Con igual actividad, las veloces alas del pensamiento se han ido elevando hacia el reino de lo real, hacia la causa espiritual de aquellas cosas inferiores que dan impulso a la investigación. La creencia en una base material, de la cual puede ser deducida toda racionalidad, está cediendo lentamente a la idea de una base metafísica, volviéndose de la materia hasta la mente, como la causa de todo efecto. Las hipótesis materialistas desafían la metafísica para enfrentarse en combate final. El Espíritu Dios ha creado todo en sí mismo y de sí mismo. El Espíritu nunca creó la materia. No hay nada en el Espíritu de lo cual la materia pudiera ser hecha, pues como la Biblia declara, sin el Logos, el León o el Verbo de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, invisible e indivisible. Las cosas espirituales y eternas son sustanciales. Las cosas materiales y temporales son insustanciales. La sustancia, la vida, la inteligencia, la verdad y el amor que constituyen la Deidad son reflejados por su creación. Y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a las realidades de la ciencia, veremos este semejanza y reflejo verdaderos en todas partes. Que la discordancia, cualquiera sea su nombre y naturaleza, no se oiga más, y que el sentido armonioso y verdadero de la vida y del ser tome posesión de la conciencia humana. Marcos Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lucas Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El hombre bueno, del buen tesoro, de su corazón saca lo bueno. Los pensamientos de Dios son perfectos y eternos. Son sustancia y vida. Dar no nos empobrece en el servicio de nuestro Hacedor, ni retener nos enriquece. Los motivos correctos dan alas al pensamiento, y fuerza y libertad a la palabra y la acción. El bien que haces e incorporas te da el único poder obtenible. Andamos en las huellas de la verdad y el amor al seguir el ejemplo de nuestro Maestro, en la comprensión de la metafísica divina. El cristianismo es la base de la curación verdadera. Todo lo que mantiene el pensamiento humano en línea con el amor abnegado, recibe directamente el poder divino. Con la medida que medís, os volverán a medir, y estará llena y rebosando. Mateo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Lucas. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste, pues era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, le dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos, los que tienen riqueza? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces dijo Pedro, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidera, la vida eterna. Mateo, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino, que sana la enfermedad, y sanan la enfermedad, y destruyen el pecado. Nuestro Maestro dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Somos científicos cristianos solo a medida que abandonamos nuestra confianza en lo que es falso, y captamos lo verdadero. No somos científicos cristianos hasta que dejamos todo por el Cristo. Para sí mismo, el hombre mortal y material parece ser sustancia, pero su sentido de sustancia entraña error, y por lo tanto, es material, temporal. Por otra parte, el hombre inmortal y espiritual es realmente sustancial, y refleja la sustancia eterna, o espíritu, a la que los mortales aspiran. Él refleja lo divino, que constituye la única entidad real y eterna. La consagración al bien no reduce la dependencia que el hombre tiene de Dios, sino que la aumenta. La consagración tampoco disminuye las obligaciones del hombre hacia Dios, sino que muestra la necesidad suprema de cumplirlas. El hombre camina en la dirección hacia la que mira, y donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Si nuestras esperanzas y afectos son espirituales, vienen de lo alto, no de abajo, y dan como antaño los frutos del Espíritu. Jeremías, ¿no hay bálsamo en Galahad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y alderas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los dos se iban con Él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces, Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque ello yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a tus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Una vez, Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? Suponiendo que esta pregunta era ocasionada por el contacto físico solo, sus discípulos respondieron, La multitud te aprieta. Jesús sabía lo que otros no, que no era la materia, sino la mente mortal cuyo toque pedía ayuda. Al reiterar su pregunta, le respondió la fe de una mujer enferma. La percepción inmediata que él tuvo de esta llamada mental ilustró su espiritualidad. Dices que aún no ha llegado la hora de reconocer el alma como sustancial y capaz de controlar el cuerpo. La evidencia del poder sanador de la mente divina y de su absoluto control es para mí tan cierta como la evidencia de mi propia existencia. la mente y el cuerpo mortales son uno. Despojar el pensamiento de confianzas equivocadas y evidencias materiales a fin de que las verdades espirituales del ser pueden aparecer. Este es el gran logro mediante el cual eliminaremos lo falso y daremos lugar a lo verdadero. Vuelve tu mirada del cuerpo hacia la verdad y el amor el principio de toda felicidad armonía e inmortalidad. Mantén tu pensamiento firmemente en lo perdurable lo bueno y lo verdadero y los traerás a tu experiencia en la proporción en que ocupan tus pensamientos. El Espíritu es la vida la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Isaías A todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos y los montes y los collados levantarán canciones delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. El espíritu el sinónimo de la mente el alma o Dios es la única sustancia verdadera el universo espiritual incluyendo el hombre individual es una idea compuesta que refleja la sustancia divina del espíritu el espíritu diversifica clasifica e individualiza todos los pensamientos los cuales son tan eternos como la mente que los concibe pero la inteligencia la existencia y la continuidad de toda individualidad permanecen en Dios quien es su principio divinamente creativo la mente gozosa en fuerza mora en el reino de la mente las ideas infinitas de la mente corren y se delitan en humildad escalan las alturas de la santidad suprimir lo no Amén. 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 Leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. Y la escritura correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así, como él es puro. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Amén. 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 Amén.